La red, atrapados por el fútbol, 102.1 El 18 de febrero del 2004, Liga Deportiva Universitaria recibió a Sociedad Deportiva UCAS en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la tercera fecha de la primera etapa del torneo. Con goles de Oscar Villarreal, Gustavo Figueroa y Osvaldo Minda, los orientales le ganaban a los albos 3-2. Carlos Espínola y Carlos Villagra anotaron para los blancos. Era la primera vez que la UCAS hacía 3 o más goles en el Rodrigo Paz Delgado y ganaba. Tiene el centro de Minda, solitito Villarreal, gol, gol, el Eucas. La pelota desde la izquierda quedó tan mal parada la defensa de la U. No parece el colombiano Oscar Villarreal. Recibió a Osvaldo Minda del área, el centro, pasado, Gustavo, gol, 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 el Eucas. Qué contragolpe, tres pelotazos a la izquierda, Oscar Villarreal y un centro. Cuatro hombres del Eucas en el área de Liga Deportiva Universitaria. La saca, no hay que el gol de Minda. Gol, el Eucas. Error terrible del área. Falta de Carlos Espínola, que no dijo el árbitro, balón de Alfonso Obregó. Lo tiró, saló el horizontal, Espínola, gol, 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 el Eucas. Remató Alfonso Obregón después de que había saltado Rebeidita con los cabezas de la derecha y Murillo. Parece Villarreal, gol, gol, el Eucas. Corría 2004. La red, atrapados por el fútbol, 102.1.